muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de trono de dolor, bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Allianz 3 en el día que continuamos por soy Troll 3 me ha quedado un poco en plan Wichita Illinois vale en el día que continuamos con este súper mega juegazo lo estoy disfrutando cada minuto y vamos a continuar por cierto como veis no he cambiado el equipo porque no me deja exponerme a a magneto todavía no entiendo por qué si ya debería haberse unido al al equipo pero bueno vale todo es para casa por cierto gasta un montón como veis me han bajado las moneditas cosa fina sabes cosa fina cosa muy fina he empezado a gastar en en isos en mejoras de isos en mejoras de la alianza y se me ha ido el presupuesto aquí se estaba viendo de venir el cofre muy bien esfera de vacío que nos vale para mejorar nuestras habilidades que por cierto no he mejorado no sé si puedo mejorar alguna de spiderman ojo lo que si que le puedo poner es otro sabes azul tenía otra blanca vale pues si le pongo estas dos blancas me imagino que se sumarán el efecto y quiero subir si creo que puedo subirle no a esta no a esta no ah es que tengo solo siete se la podría subir a esta que bueno ni tan mal ni tan mal cuántos cubos tengo por aquí guardados tengo un cubo l 1 x l vale esto va a ser para otros personajes y a venom le podremos subir algo bueno a venom le podemos enchufar otra de estas daño con ataques fuertes a ver que esta es mejor daño enemigos aturdidos esta y le subimos arma viviente que es lo único que podemos subirle ahora mismo vale no os preocupéis si pensáis que os equivocáis con algún personaje ya que ah bueno por cierto a rondador nocturno le había guardado puntos para subirle el daño en algo y es en esta vale eso se lo puedo subir hasta aquí pero yo creo que va a ser suficiente vale es me había olvidado hacerlo compañeros perdonad el que hayamos perdido ahí dos minutos de nuestra vida doctor strange por favor vamos ¿por qué me sale magneto si no me he dejado usarlo tío? no lo entiendo ah Elsa Bluestone esta me parece que se llama si mira Elsa Bluestone esta no la conocía vale o sea no os puedo dar muchos datos de ella pero los seres inventé y esto no era de doctor strange guau cuando se juntan los dos Spearman madre mía qué destrozos tú qué destrozos niño oh Venga, a tu casa. ¿Tú? ¿Quién? ¿Tú? ¿No? 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 No me sale magneto, tío? No entiendo por qué. A ver... No quiere decir que lo cambie. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo 24, tú! ¡Ojo! 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 Hemos vivido grandes aventuras juntos, pero... Ha llegado nuestra despedida. Es que nivel 24. Vale, vamos a prepararla para la acción. Equipo... Elsa Blaston... Eso... Esta va... Yo diría que a vida. A vida y a energía. Tiene mucha energía, por lo tanto... ¿Le metemos X? Mira, no. Le metemos... Esto adicional... Y otro azul de estos. Eh... Pero quiero de energía. Mira, PE... 4%. Vale. Vale, después lo de los poderes vamos a hacer lo mismo que con... Como hemos hecho con... 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 Rondador Nocturno. Le subimos un punto a cada uno. Y según lo vayamos probando... Vemos que... Que poderes le ponemos, vale. Vale, guay. Avanzamos... Avanzamos... Al cielo desconocido. Aquí... Greta... Greta... Greta D... Desafío la balsa... En M... 40 enemigos o más... Vale, nos dan un... Uff... Uff... Daño... Daño poderes, tío. Tengo que empezar a hacer esas ya. Tengo que empezar a hacer esos desafíos... Porque, ojo... Daño poderes. Y... Es una gema de las gordotas, eh. De las buenas buenas. Ah, bueno, claro. Tengo que simular como que la fuera a hacer, ¿sabes? Para desbloquearla. Tengo que darle aquí... Y ahora, darle a que no. Otra rift... Ah, bueno, pero esta es de... De la campaña, ¿no? Otra rift. I-It's as if the fabric between dimensional planes is beginning to shred. Can't let the mindless ones cross to the other side. Every side of the lines. This artifact is releasing powerful arcane energy. Pero tiene algo que tiene que ver con el rift. A Mayores le he subido un poco los PES. Porque si os acordáis en el capítulo anterior, he dicho que iba un pelín corto. Y le he subido en mejoras de la alianza Bastante a pez Porque me faltaba mucho Siempre me quedaba Casi sin poderes Pues sí que mete esta Vale, buscamos a ver si hay cofrecillos Y a parecer no los hay Así que Avanzamos Y hay aquí una esquina sospechosa Pues no sospechamos de nada ¿Cómo puede ser que el ataque Ah, vale, vale, es por la distancia Sí, pero bueno Fijaros, el ataque fue flojo Hace 300 y pico Pero muy rápido Y el ataque de fuerza es de 700 Y bueno, ni tan mal Pero, ojo Ojo Ah, vale Eso tendremos que derrotar algo, ¿no? Como por ejemplo eso Vale, ven, nos sube un poquito de poder Pues está guay llevar a esta Porque nos da un poquito Cuando andemos un poco flojos de salud Podemos así pegar a distancia Lo cual nos viene De perlas Por cierto, aquí algo me he dejado atrás, ¿eh? Es que no sé cómo subir aquí arriba Es que no sé cómo subir ahora aquí arriba Con Deadpool a lo mejor Podremos buggear esto Pues nada, vamos a ver la que hemos desbloqueado Mira, aquí sí Aquí sí lo hubiéramos podido buggear, ¿eh? Ah, mira Es que tenemos que hacer esto Vale, vale Vale Vale, pero estos pedazos que me temen ahora mismo No son muy medio sanos, ¿sabes? Como para separarme de él Vale, vienen a 29 Perfectísimo, perfecto Perfectísimo, perfecto Un poquito de salud Que nos estaban untando el hocico Y ya hemos desbloqueado este camino Y ahora vamos a romper al rondador Espérate, a ver si puedo No, no puedo A ver si hay una alpargata de estas Una piedra de estas Para Quirárselo a esto Vale, 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 vale Madre mía, ¿qué roto tiene Nightcrawler? Es que en el momento que pueda Le subo la tope de estabilidad Es que Tomea el rango que tiene Para ser cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Vale, para tu casa Ojo, vida Vale, nos queda uno Vale, voy a cambiar a Deadpool Porque nos Tropean al pobre rondador nocturno Es como yo esperaba Más más poderosa Mágica que necesitará Para evitar esta fractura Que aquí hay un millón de personas Vamos a invocar al doctor extraño Que capaz que por una de esas grietas ¡Oh, me vale! ¡El motorista fantasma! ¡No, tío! Ghost Rider Espíritu de venganza ¡Wow, como mola! Vamos a tirarlo esto Para reventar ahí A tope Todo rápido Claro, es verdad, tío ¿Por qué soy tan tonto? Diciendo No, no, no Es que es doctor extraño No, no Es doctor extraño Es motorista fantasma Ahora mismo Estoy con la duda Vale, reventamos a todos 19 Quedan pocos Uy, a Venom A Venom ya me lo voy a cargar Siendo de mi equipo Ojo, que voy a hacer yo Otra liga Lo confundo con los enemigos Además es que lo confundo Demasiadas veces Vale Y todos para casa Motorista fantasma Seguimos a la alianza Elsa Ha sido muy bonito Mientras nos duró ¿Sabes? Pero Estamos hablando Del motorista fantasma Lo siento mucho Eh, adiós Ah, no Aquí no Uff O por Rondador nocturno Es que el rondador nocturno Pega mucho Eh, motor 25 Y encima antihéroes Vestidos de negro Más multiplicación Madre mía Que tenemos al motorista fantasma Niño Equipo Motorista fantasma Dios Pero que estadísticas Son estas Loco Muy, muy Muy poca energía Eh, mucha resistencia Durabilidad O sea Mmm Verde Y resistencia Este se la quitamos Bueno, espérate Teníamos otro mejor De resistencia, ¿no? Eh, no Es la que teníamos Vale A ver Equipamos en un momentito Ojo No sé si moto infernal Darle ya dos puntos ¿Sabes? No sé si a la moto infernal Atropella con la moto Los enemigos Venga, va Vale Golpea el suelo Genera Uh, esta golpea Que anda en enemigos cercanos Atributo fuego Eh, cráneo Lanza una olea de llamas Hacia adelante Voy a ver un momento Las habilidades de Motorista fantasma ¿Vale? Este es Vale Para adelante Sin más Uf Este tiene buen rango, ¿eh? Sí Ha ganado Ha ganado Compañeros A la de Se la voy a enchufar El otro punto A la cadena A la cadena Porque parece Que va a reventar Mucho más Vale Y así lo dejamos ya Y vamos con Motorista fantasma Por cierto Hace mucho que no registro Es el cofre Pero bueno Espero no haberme dejado Ninguno atrás Ahora como me venga Doctor extraño Ya digo Venga El apoteosis Ya no sé a quién cambiar Pero ¿Qué tiene, niño? Es que tenía que Levear a los míos Ahora mismo Tendría que tener Todos al Al 25 ¿Sabes? Es que No les dura nada Mira, aquí tenemos Al de Al de Froken Menudos piñotes Menudos piñotes Vale Lo que sea Da que esté El premio está Ah, que es más abajo Ah, mira Aquí está el premio Cubo XL ¿Podemos llegar ahí? Deadpool, por favor Pues no lo habían cagado Perfecto Venga, va Venga, hombre Ahí está Vale Sí, es verde Motorista Te dejo a ti Me está reventando Me estaba reventando Ah, vale Esto asciende Y nos coloca ahí Tiene regeneración No tiene regeneración Tío Qué inmenso fallo Ah, vale Pero llegamos a punto de control Aquí tiene una No, no tiene nada No puede ser No puede ser, tío Y ahora ¿A quién quito? No puede ser El hechicero supremo Doctor Stephen Strange Pero por cierto no me saca la moto a pasear Oh ¿Qué es lo que quiero decir? ¡Oh ¿Qué es lo que quiero decir? ¡Suscríbete! Vale, Venom me sube de nivel, lo siento Venom, pero ahora sí que sí En el momento que me den a Strange, lo siento Venom, tío Me duele más a mí que a ti Ojo, porque hay mierdas de estas ¡Suscríbete! ¡Ojo a lo que acabo de ver! A esto no me vale para pegar, ¿no? Vale, a ver si me resucitan a un motorista fantasma Lo tengo que hacer yo Porque me he esperado a resucitar al motorista Bueno, no sé por qué tiene otra pinta De que esto también tenemos que estamparnos ¡Arriba, hombre! Vale, uno Y el otro Vamos a ver, ¿verdad? Ojo a lo que se usa Venga, aquí podemos con él, compañeros. No tengo resurrecciones, así que el motorista queda estampado. Muy bueno, por cierto, el motorista, es que ha hecho un daño. Bueno, DK Venom... Buah, todo queda en manos de Deadpool 2. No, no hay nada más. ¿Es extraño que intenta matarlo? ¿Pero aún quieres salvarlo? ¡Tú tan fascinante! Bueno, voy a correr un poco Para regenerar un poco de salud Es que regenera muy lento, tío No, tío ¡No! Reintentar, reintentar, reintentar Madre mía, aquí hay que tener los personajes mucho, mucho más subidos ¿Eh? ¿Alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aturdido, bien Aturdido, bien Eh, que me ha saltado Ah, vale, despoor ahora Madre mía, otra estampadita que se nos viene No, otra estampadita Madre mía, tú con el Doctor Strange Madre mía con el Doctor Strange Tengo que, después de esta misión Me he dado cuenta que estoy cortísimo de nivel Por tres niveles, ojo, eh Por tres niveles estoy muy, muy corto de nivel Porque daos cuenta de que si ahora mismo Vale, ya lo he pillado Vale, voy a dejar que me pegue un poco A ver si es Me está apareciendo el Doctor Vale, me han pegado un poquito Y ahora Le cortamos una de estas Y no me ha dado vida No, otra estampadita que se nos viene Vale, ya lo estamparon Pero Vamos peor que antes, eh Vamos como la primera vez Y vamos mejor a Ahora O sea, en la anterior Vamos a quitar esto de medio Que no está probando mucho Bueno, aunque ha caído el pobre Pienso que me ha dado tiempo Vamos a ver No, otra vez Un poquito de vida No pasa nada Compañeros Un poquito de vida No me quedan A ver si no han regenerado Vamos compañeros No tío Ahora no Salud ¿Por qué me ha durado la salud ni nada? ¿Por qué me ha durado la salud? 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 No, no tío No Señor Complicado Necesito Después de esto A lo mejor haremos alguna Algunas secundarias ¿Sabes? Porque Vamos cortísimos de daño ¿Por qué? No 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 a ver está guay porque el juego se está empezando a poner un poco fácil pero es que ahora se ha puesto a una curvatura así de repente macho cuando tratamos a uno lo están respetando al otro buen niño ¡Vamos! Cada vez que bajamos la defensa, no le quitamos casi nada. ¡Vamos! 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 Y nos estampó al suelo, compañeros. Vale, voy a volver al punto de Sil Vale, creo que tengo guardado A God Rider ¿No? Sí Vale, lo que voy a hacer es una pequeña pausa Pues claro, me están pidiendo nivel 25 Ni rondador nocturno tiene nivel 25 No sé si les puedo enchufar Cubos 23 26 Claro, pero luego tendríamos que quitar al rondador nocturno por Doctor Extraño Lo cual me trae, me da igual Pues 26 aquí No tengo más, ¿no? Y aquí me toca hacer Misiones para subirlo al 25 Por lo menos ¿Qué pasa si restravesco los niveles? Por ejemplo, la moto infernal no me ha gustado Las cadenas La quiero a tope Vale Cranen ya más un punto Esto para que me consuma menos P cada uno Y ahora, por ejemplo, para la moto no tengo más Vale La cosa Ahora mismo la tengo en rondador nocturno Que lo tengo que subir unos nivelitos Porque ahora mismo no tengo más opciones Ah, bueno, claro, podría cambiar a Puedo cambiar a rondador nocturno Por... Espérate, si entramos donde es Héroes Puedo cambiar a rondador nocturno Nivel 22 Por el Chapblaston Nivel 24 Vale Claro que también lo podría cambiar por Spiderman Lo que pasa es que Spiderman está en el... 21, nada Muy corto Vale, vamos a hacer la prueba así Se supone que hemos ganado en poder Se supone Vale Vale, nos lo saltamos Como ya lo hemos visto 40 veces No, 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 no No sino qué tal No, no, no Alucardos X Pero su mamá va a responder tu llamada. Vale, punto de control. Me podía regenerar la salud, ¿no? Vale, saltar. Es que me podía regenerar la salud y al tío que se me ha muerto, ¿sabes? A modo de buen rollito. A modo de buen rollito, oye, como colega, ¿sabes? No te obligo, no. Pero que estaría muy bien un detalle por su parte. No solo recibir dolor. Pero... Tú, ¿sabes por? ¡Suscríbete! Vale, nos tiene ahora solo a Elsa Nos tiene ahora solo a Venom ¿A quién revivo, tío? Obvio, revivo al de más nivel ¡Jobar, macho! ¡Madre! ¡Madre mía, niña! ¡Madre! ¡Uf! ¡Suscríbete! Buah, me toca hacer Vamos a hacerlejarlo por aquí Compañeros, tengo que levear a los personajes Porque es que Me revintan, tío, es que me revintan No, no paso, no paso Ponedme en los comentarios si pensáis Que esto lo pasamos O no, compañeros, ponedme en los comentarios Porque esto se nos está Poniendo peleagudo, así que espero que de verdad Os haya gustado, si no os dejen dar dedito arriba, me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay Tienes que ver este vídeo de si o si Y nos vemos en la siguiente Agur Barur